Podemos decir que fue otro saltamen más que engalanó Lagomerín y que progresará, seguirá progresando en el tiempo porque se triplicaron la participación de artistas ayer en nuestro balneario. Te diré que ganó Mar del Plata, con una figura muy bonita, muy distinguida, fue por unanimidad el criterio del jurado, luego siguió el Chaco, que por primera vez se da un empate, un segundo premio empate, es decir, que eran tan hermosas las dos figuras que el jurado resolvió hacer que el segundo premio fuera empatado. Y el tercer premio lo ganó Luis, un señor de Cruz Alta, un brasileño, que él tiene un arte muy particular, un arte muy cultural, expresando el desarrollo y la evolución del ser humano a través de la mujer, es que fue una cosa espectacular lo que plasmó en la harina, lo que simboliza el crecimiento de la humanidad. Y es que sucesivamente los niños, el primer premio fue la hija de Alejandra Hernández, y segundo premio, que justamente me agradezco, no tengo los detalles de los niños, pero participaron chicos, no como el año pasado, fue menos, creo que por la temporada, quizás sus papás no pudieron venir, pero hubieron esta categoría de niños bastante importante. Y en resumidas cuentas, Camilo fue extraordinario el certamen, agradeciendo la participación de todos, de la prensa, de nuestro secretario general, de nuestro alcalde que estuvo con nosotros, sabiendo que había en otros eventos también de relevancia, a nuestra restaurante Las Cañas, que como siempre, maravilloso el atendimiento, también siendo uno de nuestros principales auspiciantes. Y el diario El País, que esto significa un desarrollo y una presentación del balneario, a través del diario El País, nada menos uno de los diarios más importantes de Uruguay.